Hola, agradezco la presencia de ustedes en esta mesa de diálogos de la frontera, es un placer tenerlos en la institución, el colegio de la frontera norte y bueno, quisiera pasar a presentar a nuestros distinguidos invitados por un lado tenemos al doctor Javier López Lara, profesor investigador de la Escuela de Geografía y vicerector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla, bienvenido el doctor Lara, también se encuentra con nosotros el doctor Enrique José Varela profesor del área de ciencia política y de la administración de la Universidad de Vigo en España, bienvenido también presentamos al doctor José Miranda de la Escuela de Geografía de la Universidad de Sevilla y coordinador del programa de estudios de Asia Oriental Quisiera iniciar este diálogo con una pregunta hacia ustedes bueno, sabemos que han estado trabajando en el tema de las relaciones fronterizas el tema de las fronteras, que en este momento es un tema muy importante me gustaría que nos dieran un poco su perspectiva de cómo han venido abordando el tema desde los distintos espacios en los que ustedes han estado trabajando resulta muy interesante que por un lado tenemos el espacio de Portugal, España, Marruecos, España que tiene sus diferencias y sabemos que ustedes tienen ya una larga trayectoria trabajando en el tema entonces por favor, doctor Lara, quiere empezar Hola doctora Rocío, mi acercamiento al tema de las fronteras tiene una triple dimensión por un lado desde el punto de vista docente, doy clases en máster que está relacionado por un lado con los estudios urbanos en regiones mediterráneas un máster Erasmus Mundu, en el cual confluimos cuatro universidades la Universidad de Marsella, la Universidad de Lisboa, la Universidad de Génova y la Universidad de Sevilla que tratamos preferentemente todas las cuestiones relacionadas con el norte de África y el espacio ribereño europeo asimismo participo en otros máster, títulos propios de cooperación internacional adscritos a relaciones internacionales por otro lado, una segunda dimensión es la investigación la investigación, llevo años trabajando con un grupo de investigación sobre el Marruecos fundamentalmente y al abordar Marruecos se aborda la frontera fundamentalmente quien financia esta investigación es la Agencia Española de Cooperación Internacional y también la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y finalmente ahora desarrollo con mi cargo de gestión todas las relaciones internacionales de la Universidad de Sevilla donde juega un papel importante, relevante en Marruecos y abordamos temas de movilidad abordamos temas de cooperación al desarrollo de esta manera pues la visión es un poco tridimensional Muchas gracias, doctor Varela Gracias doctora Rocío Barajas en mi caso estamos en la otra punta en la frontera de España-Portugal pero en la parte de Galicia-Norte de Portugal y ahí lo que tenemos es un trabajo realizado a partir del área de Ciencia Política hay módulos Jean Monnet formamos parte de un centro de excelencia en la propia Unión Europeana se ha concedido un módulo y tenemos un centro de excelencia allí y luego programas de colaboración con universidades del norte de Portugal y con instituciones que son transfronterizas en este caso bien a través de un máster, bien a través de la docencia y por supuesto a través de proyectos de investigación tanto en Galicia como en el resto de la frontera entre España y Portugal Muy bien, doctor Miranda Muchas gracias mi trayectoria empezó a través el tema de investigación de espacios transfronterizos en varios proyectos europeos concretamente en un proyecto que analizaba las fronteras de Irlanda del Norte y la República de Irlanda la frontera de Suecia con Finlandia y la frontera de Finlandia con Rusia lo que llevó a otra serie de proyectos y adquirió una experiencia importante en temas de estudios de fronteras muy diversas con una perspectiva totalmente distinta eso se fue completando con el trabajo en redes de cooperación transfronteriza en el Mediterráneo a través de programas también europeos porque afortunadamente la Unión Europea ha apostado por estos proyectos y a trabajar con investigadores franceses tunecinos, egipcios que nos han llevado a una experiencia aquilatada de cooperación con el Mediterráneo también hemos trabajado más recientemente en proyectos de cooperación con Marruecos para el desarrollo de las zonas fronterizas ¿Cómo podemos entender las fronteras del siglo XXI? ¿Cuál sería la diferencia entre las fronteras que vivimos hasta la segunda mitad del siglo XX y lo que hoy estamos experimentando? ¿Te gusta empezar? Miranda Yo creo que el concepto de frontera cada vez es más diverso antes parecía que había un único tipo de frontera pero desde la experiencia europea vemos que hay fronteras que prácticamente han desaparecido que no son visibles físicamente ni económicamente por tanto son territorios donde se ha avanzado suficientemente la integración para que no exista diferencia por contra hay otras fronteras que cada vez se están reforzando más fronteras que incluso antes no se visualizaban físicamente y en la actualidad es necesario levantar muros como el que tenemos aquí en Tijuana o el que tenemos en España o el que hay en Israel que hacen mucho más visible la existencia de mundos contrapuestos entonces yo creo que se ha avanzado muchísimo en esas fronteras internas que separan países dentro de una región como en el caso de Europa pero hay todo un proceso por repensar cómo se puede transformar la realidad de las fronteras que separan grandes regiones como en el caso de Estados Unidos-México o Europa con el Magré ¿Y usted doctor Varela cómo lo comode sobre todo pensando en este otro espacio en el que ustedes conviven? Bueno, en el caso de las fronteras como toda construcción humana y construcción política administrativa al final pues es evolutiva y depende en su asimetría depende de los puntos en el globo y de los intereses por parte de los vecinos por parte de grandes entidades de integración como es el caso de la Unión Europea es verdad como dice el doctor Miranda que en el caso de la Unión Europea hay zonas de fronteras interiores que prácticamente han desaparecido yo realmente lo que creo que han desaparecido son los muros pero hay un montón de fronteras que se siguen manteniendo por ejemplo, en virtud de la agenda de la nueva gestión pública encontramos que ahora son otros operadores no vemos policía pero sí vemos controles en los scuds en las paradas de las autopistas no vemos policía de fronteras pero sí vemos en los aeropuertos internacionales que conectan una y otra zona por ejemplo en el caso de Porto como las compañías áreas hacen de filtros verdaderamente importantes en materia fronteriza por delegación de las entidades estatales que son las que tienen la soberanía y les mandan las instrucciones de control de fronteras entonces hay otro tipo de fronteras son más líquidas como diría Baumann estamos ante fronteras mucho más difusas en el caso de la Unión Europea pero siguen existiendo y ya por supuesto no hablo de las fronteras mentales claro doctor Lara y las asimetrías en esta nueva configuración coincido con mis compañeros en que el tema de las fronteras es un tema complejo que hay que definir conceptualmente es algo más que una línea en un mapa las fronteras han evolucionado históricamente y actualmente en el siglo XXI pues hay fronteras que parece se diluyen disculpen y hay fronteras que se refuerzan estas fronteras son las que marcan las asimetrías las diferencias porque caminamos para mí desde mi punto de vista hay una gran frontera que es la frontera que divide un mundo desarrollado y un mundo subdesarrollado esa es la frontera que tiene unos escenarios en el planeta que puede ser la frontera entre Estados Unidos y México la frontera entre Europa y el norte del Mediterráneo que son fronteras problemáticas porque ahí es donde se vehiculan donde se transparentan los problemas de dos mundos que se diferencian entre el desarrollo y el subdesarrollo dicho de una manera muy conceptual y muy global aunque luego se desmenuzan los problemas existentes en cada uno de los espacios que suelen coincidir aunque también tienen algunas diferencias gracias les agradezco vamos a un corte considerando todos estos elementos que ustedes han planteado como vemos el día de hoy las fronteras la importancia de ellas ¿cuáles serían las características particulares que guardan los espacios en donde ustedes han estado trabajando? por ejemplo tenemos el caso de España a Marruecos donde tenemos una frontera marítima que tiene otras particularidades cuando bueno que hemos tenido la oportunidad de viajar a la región resulta muy interesante ver cómo se da toda esta toda esta conexión como la migración toma otras características en el caso pues de de Portugal España que es mucho una una frontera terrestre en donde bueno también hay ciertas hay diferencias y me gustaría que nos hablaran un poco de esas diferencias y sobre todo de las cosas particulares que ustedes han venido desarrollando no sé si gusta en el caso como bien se decía antes las fronteras todas tienen sus características porque lo conforman espacios geográficos lo conforman comunidades políticas y sobre todo divisiones administrativas y político administrativas con lo cual son muy peculiares no es difícil establecer una tipología de fronteras que la hay pero bueno en el caso de Galicia norte de Portugal que es la zona en la que nosotros centramos investigación aparte del resto de la raya entre España y Portugal ahí hay una frontera que se remonta casi a dos mil años de antigüedad porque no hay que olvidar que la conexión entre Galicia y norte de Portugal viene de la época romana incluso antes había ya pobladores a uno y otro lado de lo que hoy se considera frontera por tanto es una evolución muy lenta muy dispar muy asimétrica en la actualidad lo importante es que está en un contexto europeo dentro de lo que se llaman las fronteras interiores de la Unión Europea ¿qué características hay? bueno pues básicamente no hay moneda por parte de cada uno de los dos países hay una moneda única hay carreteras infraestructuras que han sido construidos con fondos comunitarios que permiten la movilidad y hay regulaciones laborales sanitarias ambientales que son un proceso de armonización de directivas comunitarias de aplicación igual o similar en cada uno de los países pero a partir de ahí todos son diferencias en función de las interpretaciones de los estados miembros en función de los distintos niveles administrativos en función de cómo los ciudadanos las viven y sobre todo las usan las fronteras porque los ciudadanos muchas veces las usan no como fronteras sino simplemente como espacios donde conviven para ellos no son fronteras son su barrio su espacio aunque por el medio pasa una línea que tiene sentido para un estado pero que para ellos no es nada más que la continuidad de un barrio o de un municipio claro doctor Lara en el caso del Estrecho Gibraltar puede ser considerado como frontera o no históricamente el Estrecho Gibraltar ha sido más bien nexo de unión que de separación tanto en la circunvalación del planeta como en las relaciones norte-sur entre quien estuviera en ese momento en el norte de Marruecos estuviera en España históricamente ha habido más bien puntos de contacto el imperio romano se extendía en la Mauritania y se extendía en la Bética y así los musulmanes en su expansión estuvieron más de ocho siglos en la península ibérica y hubo más no ejercicio de fronteras sino todo lo contrario es verdad que históricamente luego se ha ido permeabilizando y visibilizando la frontera la frontera como tal en el sentido que ha separado dos mundos y hoy actualmente más porque en el norte en España está dentro de un proceso de integración económica que como ya se ha dicho anteriormente va diluyendo la frontera interna pero va haciendo una frontera externa cada vez más fronteriza en el sentido de límite de separación y el mundo digamos de Marruecos es un mundo distinto donde no hay un proceso de integración económica a pesar de que se intentó en su momento una cosa que se colocó en el papel la unión del Magreb árabe y con otras perspectivas desde el punto de vista de la gobernanza y de la gobernabilidad lejos de los procesos democráticos y el principal problema que existe actualmente es que el escalón existente entre España y Marruecos es de los más grandes del planeta la renta de España está sobre unos 22.000 dólares per cápita y la Marruecos apenas llega a 1.200 dólares per cápita eso es una diferencia de 1 a 20 y estamos hablando de medias que es mucho más visible en el norte de Marruecos que la zona más pobre del país porque ha tenido históricamente problemas de separación y el sur de España a esa realidad hay que hay que sumarle el hecho de que existan tres enclaves que se pueden entender como coloniales con lo cual la situación de la frontera se complejiza mucho más hay una colonia británica en suelo territorio español en el lado norte del estrecho y hay dos enclaves que visto desde la perspectiva marroquí son colonias españolas en territorio marroquí con lo cual la frontera tiene una dimensión nueva mucho más fuerte que una frontera normal entre países gracias regresamos en un momento regresando a nuestro diálogo como creo que de lo que ustedes han comentado uno puede advertir que si bien es cierto hay particularidades por la historia de cada uno de todos estos procesos fronterizos pues también hay muchas similitudes el momento actual en el que vivimos insisto en estos procesos de globalización de movimiento de flujos de personas de mercancías los procesos de integración pues genera muchas similitudes pero me gustaría también que ustedes nos dieran su opinión ¿cómo conciben cómo perciben ustedes el espacio fronterizo entre México y Estados Unidos? ¿cuáles serían las diferencias con lo que ustedes viven y analizan y revisan desde Europa? si gusta empezar doctor Leandro la verdad es que hay muchas muchas similitudes es una frontera norte-sur claramente unos niveles de desarrollo muy altos en el norte sensiblemente inferiores en el sur tanto en el caso europeo como en el caso norteamericano la frontera con problemas no solamente económicos sino también con problemas de migración México se ha convertido en un lugar de paso de corrientes migratorias ilegales desde Centroamérica y Latinoamérica hacia el norte igual que Marroco se ha convertido en un centro de paso de los emigrantes que vienen de la África subsahariana buscando las costas europeas en ese sentido son bastante similares diferencias pues las hay porque la actitud de la política norteamericana es totalmente distinta o sensiblemente diferente a la actitud de la política europea y porque además hay una política norteamericana y en el caso europeo hay muchas políticas hay una política de la Unión Europea pero después cada país aplica unos códigos unos reglamentos distintos entonces eso sí es una diferencia si en relación con las fronteras interiores y centrándonos otra vez en el caso de España o Portugal encontramos antes del año 86 muchas similitudes había que parar igual había que hacer colas igual en los puestos fronterizos había que cambiar moneda había que buscar donde se compraba y donde se vendía más barato había muchas similitudes la diferencia es la escala obviamente estamos en una escala totalmente diferente esto se ha atenuado y se ha diluido con el proceso de europeización el proceso de europeización lo que ha favorecido es este borrado de fronteras que se borran físicamente ya no hay garitas de control no hay control de pasaportes no hay cambio de moneda pero sigue habiendo estructuras de control más informal y bueno las fronteras en este caso son más líquidas cambian más pero hay muchas similitudes antes del 86 y sigue habiendo similitudes en cuanto a bueno nuevas redes que se puedan formar de colaboración que también las hay aquí en la conferencia de gobernadores allí hay acuerdos entre comunidades autónomas entre ayuntamientos entre universidades es decir existen ya más similitudes pero en la parte más líquida menos física menos física menos sólida muy bien doctor Lara coincido con mis compañeros hay mucha semejanza a las fronteras porque la frontera señala un límite de un espacio y otro y cuando hay una frontera física que no es líquida pues visual los problemas son muy parecidos ahora bien tal como yo lo veo desde el punto de vista entre Estados Unidos México la frontera Estados Unidos México y la frontera lo voy a circunscribir a España Marruecos Unión Europea Norte de África hay diferencias hay diferencias en el sentido de que como se acaba de decir la política de Estados Unidos es distinta hay un proceso de integración de conformación de un espacio de libre comercio la nafta que inclua a México que eso nos ocurre en el caso de la Unión Europea se va a intentar entiendo desde mi punto de vista por ser un gran titular que la frontera de Estados Unidos está transida del espacio de los flujos de los intereses económicos de cierta vinculación mientras que en el caso de la Unión Europea con Marruecos sería más el espacio no de los flujos sino de los lugares interesa tener un lugar integrado que sea si se me permite la expresión dócil desde el punto de vista económico desde el punto de vista de las relaciones entre Europa más que España y Andalucía y no solamente Marruecos norte de África y el resto de África en el sentido hay diferencias ostensibles en ambas fronteras por un lado tenemos todo un proceso hemos hablado de que el siglo XXI marca este cambio de comunidad transfronteriza pero por otro lado tenemos los eventos de septiembre de 2001 en Estados Unidos que marcan un cambio que no solamente entendemos afecta la frontera México-Estados Unidos sino también las fronteras del mundo me gustaría que también nos hablaran en esta ocasión de cómo se vive el problema de la seguridad en las regiones que ustedes estudian doctor Lara es un tema muy interesante desde mi punto de vista es quien hace que las fronteras sean cada vez más potentes en este caso en el caso español ha habido siempre España-Marrruecos un imaginario unas visiones cruzadas un desconocimiento entre uno y otro espacio fronterizo producto a veces muchas veces del desconocimiento estos últimos acontecimientos que has relatado también ha tenido su embés en Europa y está el fenómeno del integrismo o terrorismo islámico está el fenómeno también del contrabando Marruecos es un gran productor fundamentalmente de cannabis y eso genera pues también el esquema contrabando mafias que genera también inseguridad toda la política de la Unión Europea con respecto a su espacio fronterizo especialmente Marruecos va en relación a buscar un mayor ámbito de seguridad tanto en lo exterior de Europa como en el propio país de Marruecos pero claro la seguridad no hay que verla solamente en Marruecos sino en todo el Magreb incluso en toda África y esto requiere medidas o instrumentar medidas de más calados porque no podemos pensar que todos los marroquíes son terroristas porque eso es un estereotipo que va calando y que va en contra incluso del propio migrante que también muchas veces viene a hacerse una función económica en el país que reside no siempre viene de manera ilícara la seguridad siempre fue una de las claves de los estados nación fue uno de los elementos de soberanía y ya existía antes y también existían elementos que vulneraban esa seguridad bien porque había tráfico desde esclavos hasta contrabando pasando por extraperlo y acabando por narcotráfico ocurre ha ocurrido en el ámbito del espacio Galicia Norte de Portugal sin embargo yo creo que la seguridad hay que verla también en un contexto más amplio tiene que ver con seguridad económica tiene que ver con seguridad financiera tiene que ver con seguridad en materia de emplazamientos de ocio la seguridad tal y como se ve capturada a la luz del 11 de septiembre de 2001 es una seguridad bastante reducida de hecho los propios norteamericanos ya entendieron que tiene que ser ampliada la lógica de la seguridad a otros grandes espacios y que además ya no se localiza en la zona de frontera la frontera no es nada más que un embudo pero la seguridad hay que avanzarla en todas las otras dimensiones que pueden ser culturales educativas de mejora del producto interior de cada uno de los países que conurban a la zona de frontera es decir es un espacio que está en la agenda siempre ha estado en la agenda de los estados nación y ahora con la debilitación de los estados nación y con el crecimiento de nuevas entidades multinivel pues sigue estando pero más diluida y en otras dimensiones de la sociedad del riesgo alimentarias ambientales entonces yo lo complementaría y digamos que lo inclinaría de la seguridad típica en materia de violencia y de narcotráfico y lo pasaría a otros elementos de la sociedad del riesgo que ya han sido definidos hace una década sin duda los atentados del 11 de septiembre pusieron en el centro de toda la cuestión mundial la seguridad mundial el enfrentamiento que se ha vendido o se sigue viendo como un enfrentamiento occidente amenazado por el por el islam en ese sentido Europa está en la frontera desgraciadamente lo que parecía que era un enfrentamiento muy polarizado entre Estados Unidos y algunos países muy integristas como el caso de Afganistán se ha ido extendiendo ya la amenaza no solamente desgraciadamente hemos comprobado que afectaba a Estados Unidos sino atentado en Londres en Madrid en fin occidente se ve amenazado y ha identificado al enemigo y desgraciadamente también esa amenaza que provenía antes de Afganistán hemos visto que se han ramificado los fenómenos integristas en todos los países donde hay una mayoría musulmana por lo tanto es normal que esté como eje central la política de frontera junto a eso no hay que olvidar otros aspectos también importantes de la seguridad como el hecho de que la llegada masiva de población inmigrante normalmente con unas condiciones de desarrollo bastante bajas está provocando cierto aumento de la de la delincuencia y empieza a haber problemas de la población en el caso europeo de sentirse inseguro amenazado por esa población de extranjera pero no quería acabar sin prestar un momento de atención que hay que ver la frontera también como una oportunidad desde el sur para conseguir la seguridad que muchos de esos exiliados que están escapando de lugares como Siria actualmente ven en la frontera una oportunidad para salvar sus vidas entonces hay que tener esa doble perspectiva bueno pues concluimos de esta manera este espacio que ha creado el colegio de la frontera norte para poder tener la oportunidad de recibir la opinión de gente de los expertos en los diversos temas en este caso de los temas transfronterizos sabemos que estos días ustedes van a participar en una conferencia organizada por el colegio de la frontera sobre el tema de fronteras comparadas bienvenidos nuevamente y muchas gracias por su tiempo y sus excelentes comentarios y suscríbete